Como en todas las grandes telenovelas de las estrellas, las mejores historias siempre, siempre vienen acompañadas por un gran tema musical inolvidable. Por eso, démosle un fuerte aplauso a los autores detrás de este hermoso tema que estamos seguros va a ser todo un éxito. Ellos son Jorge Eduardo Murguía y Mauricio L. Arriaga. Yo estoy segura, completamente segura que su creación a partir de ahora...